Muy buenas a nuestros amigos suscriptores, hoy les vamos a enseñar cómo cultivar palmitos. De palma a palma lo ideal son 70 centímetros. Y cada callecita de ancho 2 metros. Son las medidas perfectas para sembrar palmas de pejiballe para futuros palmitos. Son las que se ponen con un gusto palmitos, entonces también usamos a la mano. Esta de la mano, sale al agua y a toda perca. Hay una cinta que se va a hacer. Folga más allá de la lata, es más difícil. Gracias por ver el video.